Amigos, buenos días, ahí está el hombre Estamos haciendo desayunar Porque el día de hoy nos vamos a ir a entrenar a los perros Ya es hora de entrenar a estos perros del demonio Morgan hace lo que quiere, Cero hace lo que quiere Entonces el día de hoy van a acompañarnos A que entrenemos a estos perros del demonio Y bueno, antes de irnos estoy haciendo desayunar Hice un huevito con salchichas, cebollita y jitomate Y yo como estoy enferma de estomago Voy a comerme mis tortillas de nopal y jeno Las de harina Soy fan de las tortillas de harina No me gustan mucho las tortillas de maíz de harina Ya sé, van a decir Me gustan las tortillas de harina Y le voy a echar aguacatito Entonces ahorita vamos a desayunar Y ya de ahí nos vamos a entrenar a estas bestias Déjenme enseñarles dónde están las bestias Bestia número uno ¿Qué haces bestia número uno? Aparte vean, les puse su paliacate Ella tiene su paliacate rosa Vamos a ver a la otra bestia ¿No está aquí? Ay, aquí está la bestia número dos Con su paliacate azul Miren Ay, pero qué bonito Cero Le vale madres Cero ¿Ya te vas a portar bien? ¿Por qué no te importa nada, Cero? Bueno, ahí está con su paliacate azul Y Morgan con su paliacate rosa Porque soy bien cursi Miren ¡Ay! Qué bonita, bebé Pero bueno, vamos a desayunar Y ahorita les grabamos más Ya estamos listos Espérate Ya estamos listos Ya nos vamos a la primer clase de entrenamiento Morgan, ¿ya no vas a ser bestia? Bueno, eso quién sabe, ¿verdad? Pero ya no vas a comportarte como un cavernícola Morgan Ay, qué bonitas acá Son como los del hombre Tienen el mismo color Vamos a ir a ver a El Encantador de Perros No es broma Que así lo guardo en su celular Como El Encantador de Perros, ¿verdad? Ya me voy con mis bestias Mis bestias incivilizadas Porque Nos vamos a hacer civilizados el día de hoy Y a ver qué tal nos va ¿Están listos? Sí, Capitán Estamos listos Ay, los quiero tanto Ya llegamos, amigos Pero no hay nadie, vean No hay nadie Pero aquí dice, miren Entrenen a sus perros Para que bailen el pasito perrón Para que les den besos a sus hijos Para que brinquen como caballo Para que sean Unas estatuas Y para que ataquen a su vecino Entonces, bueno Creo que es el lugar correcto Pero ¡Ay! ¡Hola! ¿Cómo está? ¿Ya pasó mi esposo? ¿No? ¿Dónde está? ¡Ah! Traemos a nuestras ratas Buenas tardes ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Ay! Es que estoy grabando Gracias ¡Ay! ¡Un dálmata! ¡Wow! ¡Miren cuántos perros! Morgan está aterrorizado Como se portan Los veo un poquito tensos Ella está histérica No están acostumbrados a convivir con otros perros No, no, no Y de hecho también otra cosa es que a todo mundo le ladra O sea, por ejemplo, llega mi mamá Ya la ha visto 20 veces y le sigue ladrando horrible como histérica Pero nunca muerde ni nada No, solo ladran ¿Y él? Él no ladra Él es como súper tranquilo Pero pensamos que también es porque está muy chiquito A lo mejor todavía no aprende como a soltar el ladrido O todavía no se le pasa el odio que tiene ella Ahora sí Nada más que se le sale el collar No quiere ir ¿Tienes miedo? Ven chiquitín Es que nunca había visto otros perros Su vida solamente era Morgan y nosotros, amigos Vean el dálmata de allá Qué bonito Todos estos perros los están entrenando Esperemos que a partir del entrenamiento se vuelvan perros de circo Y podamos cobrar por ellos ¡Ajá! ¡Es a hacernos millonarios! Creo que encontré una suma 10 Sí, es que le queda gratis el collar que le compré Es que pues está muy chiquito Entonces, después de comprarle de gato Él se llama... Cero 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 Ven Cero Ven Eso es, ven Ven Y amigos, no es broma No sé qué hizo el señor Que de verdad los encantó Como César Milán El mero, mero encantador de perros Y de repente Ya eran los perros más dóciles del mundo Cuando conmigo son unas bestias Pero bueno Véanlo ustedes, por favor Ustedes juzgan este mágico encantamiento Y todas las risas y diversión Encantamientos mágicos Y eso Hasta que de pronto Llegó Morgan Morgan va a ser un verdadero desastre Una disculpa de antemano Es que Morgan, amigo Solo está acostumbrado a estar conmigo Ahorita me va a odiar por haberla dejado Estoy segura Y de repente Ok, olvídenlo, Morgan es un caso perdido. Amigos, acabamos de salir y el veredicto es que Morgan está muy mal. Está acostumbrada a que la tenga todo el día así en los brazos y me dijo que ya no lo hiciera, por eso está toda nerviosa y es dependiente de mí totalmente. Y él es más listo porque como él es chiquito todavía no está acostumbrado, entonces va a ser más fácil entrenarlo. Y pues a ver qué tal nos va, mírenlo, él es todo un intrépido explorador. Morgan literalmente estuvo todo el tiempo así, lo que entrenaban a cero Morgan estaba así, miren, así. Bueno, entonces voy a tener que cambiar yo esa conducta de tenerla cargando todo el día. Está bien espantada, pero bueno amigos, yo creo que sí, ya se van a quedar. Entonces vamos a tener que traerlos todos los días durante un mes, de lunes a viernes, de... ¿qué era? ¿de 9 a 3? De 9 a 3. De 9 a 3 y este... nos va a ayudar a entrenarlos más que nada para que ya no sean tan nerviosos, no estén ladrándole a todo el mundo, que no se hagan del baño en donde quieran, nos van a ayudar, nos van a explicar dónde enseñarles. Y todas esas cosas, entonces a ver qué tal nos va. No, ya no voy a poder tener a Morgan todo el día en mis brazos. Es que todo el día, literalmente, la tengo así, amigos, no es broma, todo el día. Yo soy la culpable, yo soy, entonces ya lo voy a cambiar. Pero bueno amigos, ni modo, a ver qué tal nos va. ¡Ay! ¿Qué tal nos va? ¡Ay! ¡Cero! ¿Dónde estás? Hola amigos, ya es otro día porque, este... Miren quién está ahí intentando salir. Ay, si tan solo grabara bien. Ahí está. Oigan, ya es otro día porque ya ayer se nos olvidó grabar, la verdad, y les voy a enseñar algo muy terrible. Por alguna extraña razón, se llenó toda la casa como de niritos de araña. Vean nada más. O sea, ¡vean esto! Llega hasta nuestro cuarto, vean esto. Hasta acá hay. Uy, creo que ya están llegando hasta adelante, a ver. ¡Uy, chalas! En efecto, ya llegaron hasta la parte de adelante de la casa. Y todo va hasta el cuarto de Alec. Miren, acá también hay. Entonces, Jano va a tirarlas con... ¿Cómo se llama esto? Hidrolavadora Carchez. Hidrolavadora Carchez. Y este, para los que no saben, es para lavar los coches, pero sale un chorro de agua a presión así, súper turbo, mil fuerte. Esperemos que funcione. ¿Qué haces, Morgan? Ven a saludar. Cero, ¿qué haces? Miren, ya le puse su suetercito. Y él no se lo quita como Morgan. Les compré el mismo suéter a los dos. Bueno, el de Morgan es rosa. Pero ya se lo quitó. Y él no. Cero. Cero, eres muy genial. No sabe qué se llama Cero. Miren, me ignora. Ahí viene la encueratriz. Sin su suéter. ¿Aún me dejaste tu suéter? Bueno, adiós. Hay unas ratas, miren. Las voy a aplastar. Ah, ya van a empezar. Oh, por Dios. Estamos listos. No los escucho. Sí, Capitán. Estamos listos. Hace mucho ruido. Súper funciona. Me mojé todo. Pero sí funcionó. Qué felicidad. Ay, se mojó la cámara. Esperen. Uy, no, ¿sabes qué? Ya se fueron los perros. ¿Dónde están los perros? Ay, estos escuinques. Morgan, vengan. Ven. ¿Por qué se van? ¿Eh? Ven, Cero. Correle. Correle, mi amor. Vente. Amigo, ya fui por los perros. Ahora lo voy a intentar yo. A ver. Qué miedo. El problema más cañón es esta esquinita y ahí no podemos llegar, amigos. Qué terrible. Qué terrible situación. Vean, le voy a hacer un zoom para que vean todo lo que hay ahí. A ver. Ya vine a acompañar a Jano. Oigan, amigos, quería enseñarles que agarré un nidito, pero no se los enseñé, se los voy a enseñar. Espérenme. Vean. Agarré este. No sé qué rayos es, pero vean, es como pelusa. Pero lo que vimos es que ya lo abrí. Vean. No hay nada dentro ya. O sea, estos ya nacieron. Todo eso es lo que está alrededor de la casa. Qué asco. En serio. Hola. Hola. Vamos a tomar una siesta. ¿Cómo decía la película de Jefe en Pañales? No me acuerdo. Ay, véanla. Está bien buena. Me veo visca, pero es el reflejo de la luz. Bueno, ahora vamos a tomar una siesta mientras los perros siguen por allá. Ya se escaparon. ¿Dónde están? Estúpidos perros. Vuelvan. Bueno, no quisieron. Ya me voy a dormir. Adiós, amigos. Todo el mundo cree que dormimos como la bella durmiente así. Pero si no estamos así, todas horribles y con la papada y con la boca abierta y se nos escurre la baba. Ay, me veo muy mal, amigos. Perdón, es que es domingo. Ah, no, es lunes ya. Bueno, no importa. Estoy de vacaciones. Y Alequito está con su papá. Para mí ahorita va a ser domingo toda la semana. Domingo infinito. Qué infinito domingo. Hola, Morgan. Miren, ahí está Cero de osbiosito. Voy a brincar. No, pobrecito. A ver si hay que brincar. No, pobrecitos, déjalo. Me hubieras visto el ojo. Amigos, y no me pregunten por qué, pero después de esto le dije a mí al hombre que nos fuéramos a Acapulco. Sí, así, simplemente sin que nada nos importara, vámonos a Acapulco al día siguiente, pero por alguna extraña razón se borraron los videos o no sé con qué los grabé. No sé qué pasó, amigos, pero sí. Le dije, vámonos a Acapulco mañana. Y él dijo, oh, no, ¿cómo crees? Y yo le respondí, sí, vámonos a Acapulco. Y sí, amigos, eso fue lo que hicimos. Pero esta genial aventura la van a tener que ver en el próximo video. Los queremos mucho, denle like, suscríbanse y hagan todas esas cosas de amor. Bye. 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 Gracias.